Casi ya se coció este arroz porque a Corea se le ganó Se sufrió y dolió, nos traían casi a puro patadón Pero ve, la notó, su sonrisa hermosa todos contagió Y tú muy bien Chicharito, la carrilla es motivación Y aquí ya, ni chuli, Kia y Samsung lo pudieron con el tri Y hay un güey, el talzón, andaba con todo buena condición Defendió, atacó, fue portero y hasta fue el que el gol metió Todos están igualitos, está agachada la confusión Se ganó, pero aún no, es segura nuestra clasificación Y es que así es el fútbol, ya ves que hasta le ganamos al campeón No es por amenazar, pero a Suecia no lo vamos a enchufar Haremos enchiladas suecas, es un platillo nacional Ojalá que esta vez en octavos le ganemos al rival Ya no quiero esperar otros cuatro años para el otro mundial Si podemos ganar, este equipo está para eso y mucho más Por Dios, Pedrito, México no está para campeón del mundo Acaba de ganar Alemania Imaginémonos cosas chingonas Vamos para campeón mundial